¿Qué pasó después de que te tuviste que ir del lugar donde alquilabas? ¿Cómo estás logrando salir adelante? Sí, ahora estoy parándolo de mi mamá. Bueno, mi mamá me dio para hacerme una piecita atrás hasta que me pueda conseguir algo o hacerme yo aparte. Bueno, también tuviste donaciones, ya pudiste ver lo que la gente te dio. ¿Te hace falta particularmente algo? Por ahora no, hasta que me haga la piecita atrás. No sé, digamos, qué es lo que me va a faltar después. ¿Pudiste ver algo de las donaciones o nada? Sí, 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 vi todo. ¿Y qué te dieron? ¿Ropa? Me dieron cama, bueno, ropa un montón, de nene como para mí también, bastante. Estoy sacando ropa que no le entras que son, bueno, a mí también, viste, para que no se vaya juntando eso. Y preguntarte además la realidad, digamos, del día a día, porque vos vas a tener que edificar y, bueno, ¿cómo haces para conseguir los materiales o la mano de obra? Bueno, en esa parte nos están ayudando la Muni y, por otro lado, tenemos que ir nosotros coincidiendo las cosas, ¿no? O sea, pelearla, digamos. Claro. Bueno, de alguna manera también contarle a la gente cómo siguió todo esto, porque justamente nos consultaban si necesitabas algo más. Vos decías que alquiler no conseguías. A la hora de buscar alquiler, ¿con qué dificultad te encontrabas? ¿Por qué no conseguiste? Que no aceptaban chicos ni mascotas. Bueno, yo no tengo mascota, pero me parece una falta de... Es cuestión que digan que no aceptan chicos. O sea, si no aceptan chicos, no aceptan a nadie. Es así. Bien. ¿Vos reunís requisitos como para, digamos, recibo de sueldo? Digo, por ahí aparece alguien que te puedan... No, pero tengo, bueno, la mamá de mi amiga, bueno, el amigo de mi novio también, que nos podía salir adelante. Y, bueno, él no tiene recibo de sueldo, pero sí, digamos, tiene trabajo. Bien. Si alguien, en todo caso, te quiere ayudar con algo más, ¿querés decir cómo se pueden comunicar con vos? Sí. Una parte del centro, ahí en los bomberos. Para llevar donaciones. En el cuartel de los bomberos, si no, el celular de mi mamá o el mío. Bueno, que es 3435 048 285. Perfecto. Bueno, que todo esto se pueda, de alguna manera, subsanar lo más rápido posible. Gracias, Vale. Muy bien.